Miren quien volvió Hola Maxi Bueno, tuve que desconectarme y ahora volví porque se me terminó el tiempo Me re gusta que sean tanta gente de tantos lugares distintos del país A ver Ahí está Tin, Sandro, te mando un beso ¿Sandro? ¡No! ¿Qué hacés vos? Yo no, con Bruno ¿Cómo aparecí yo acá? Yo no toqué nada No toqué nada Bueno, chau Franco Besos Ya hablamos nosotros Y aparte los estoy escuchando Sí, no te he dado cuenta que me había vuelto a conectar Y que estabas vos Bueno, ahí se fue Vamos a esperar que aparezca A ver si aparezca A ver Victoria, entre ríos Destino San Javier A ver ahora Y ahora aparece Paolo Hola Terrible, es Franco Se quiere meter en todo Pará, menos mal que estaba tranquilo sin hacer nada extraño Porque ni se dio cuenta que de repente apareció en pantalla Yo porque grité Es verdad, imagínate No, no me quiero imaginar Mi tía Peggy que lo está viendo de Estados Unidos Bueno Bueno Volvamos a tu cumpleaños ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Vamos a hacer una fiesta grande Sí, sí o sí Va a haber escenario Va a haber música Depende de cuándo se pueda hacer, ¿no? Pero mi cumpleaños lo voy a festejar Esperemos que sea este año Así que Te la pide por favor Yo me voy a sumar a tu fiesta Porque yo también festejé mi cumpleaños encerrada Ah, sí Ah, bueno, de una Es más Yo había pensado eso Festejar todos los cumpleaños Que fueron en el medio de la cuarentena Festejarlo todo junto Sabés que es fiesta, ¿no? Ah, te gusta el lío, che Sí, sí Me gusta Me gusta mucho la fiesta El festejo De hecho, soy siempre el que arenga Y el que reúne El que dice Bueno, vamos a hacer esto Nos juntamos a tal hora En tal lugar Siempre Los demás como que Ya descansan en que yo organizo Y bueno Se quedan más tranquilos Pero sí Me gusta Me encanta organizar eso Para, y ahora en cuarentena ¿También sos el que Levanta el ánimo Cuando alguno medio como picae? No, no En eso no No soy bastante Metido para adentro O sea De repente Hay días que no hablo Con mi hermano Con Paolo Con mi papá Y dejo el celular Todo el día ahí Y no hablo con ellos Y me dicen ¿Por qué no hablás? Pero claro Me meto mucho para adentro Y me encierro En lo que tengo que hacer O me engancho Todo el día con cosas De repente Me pongo a hacer esto Termina eso Me pongo a hacer lo otro Y cuando veo Ya son las 10 de la noche Y digo Se me pasó el día Me pasa eso mucho Acá alguien está preguntando En el Festival de Peñas Milagros dice Bruno Una pregunta En el Festival de Peñas ¿De dónde salieron Al terminar de cantar? ¿Hubo festejo? No, no Porque al otro día Es más Fuimos para el hotel Armamos la baliza Y salimos de viaje O sea No nos queda Nunca nos queda La oportunidad De festejar Salvo que sea El show del domingo El show El último show De la semana Que es el domingo Que al otro día Ya volvemos a casa Generalmente Arriba del micro Nos juntamos todos Arriba En la parte de arriba Y tomamos algo Jugamos alguna play Y otra Si no Yo termino el show Me subo al micro Y me quedo abajo Y duermo Hasta que llego Al otro lugar Sí, sí, sí No se se beliza Mucho con la gente Con mis compañeros Porque ellos Se quedan jugando A la play Se quedan No, yo lo único Quiero dormir La gira es dura Es dura Así que Ahí escuché Así que estás Estás agendada Para venir a la gira Que viene Un cosquín Un cosquín No estaría mal Por favor Te lo pido Me encantaría Por favor Cosquín te cuento Seguramente ha sido Pero reúne todo Reúne todo Lo que es Todo el país Todo el país Está en cosquín Distinto De las otras fiestas Que generalmente Son más locales En cosquín Va todo el país De la fiesta Del chivo De Malarue Va a Cosquín Porque quiere ver Esa fiesta Entonces Es muy lindo Quiero que sepas Que nunca fui a Cosquín Ah, bueno Tengo Mi recuerdo De verlo Desde mi casa En el fondo En la casa De mis papás Pero Nunca Nunca fui Si pasé Por el predio Tengo una amiga Que vive en Cosquín Y pasé Por el predio Y como que te quedás Ahí mirando Loco Y decís Guau Cuánta historia Pasó por acá ¿No? Claro Cuánta historia Cuántos Es lo que más Te llama la atención Cuando estuviste En el escenario Que el escenario Hasta hace poco Estaba Atahualpa Entonces Mercedes Sosa Debutó Uno de los primeros escenarios Que la presenta Cafrune Ahí en Cosquín Entonces Tiene mucha mística Y eso es lo que nos mueve A nosotros los artistas Porque Es distinto Por ahí Un festival Donde hay 50.000 personas Pero Para mí Yo prefiero Un Cosquín Con 8.000 O 9.000 Que es La mística Y lo que te produce Por dentro Que es la cantidad Grande de gente Es distinto Claro ¿Cuánto ¿Cuánto soñaste Y soñaron Con todo esto Que están viviendo Con estos dos años Últimos que pasaron Con estar tocando Por cada rincón Del país Que ahora pase esto De que Mientras Estoy haciendo el vivo Con cada uno de ustedes Me llama mucho la atención La cantidad de gente Que saluda Pero Todo hay lugares distintos No hay como De un lugar De muchos lugares distintos Y todos agradeciéndoles Hablando de sus papás Hablando de ustedes Son como muchas emociones juntas Sí Totalmente Mirá Es algo que Como decíamos el otro día No nos hemos dado cuenta Hasta que llegó la cuarentena De todas las cosas Que habíamos logrado Y todo lo que Visitamos Y todas las cosas Que hicimos Porque La vorágine era Llegar de Chile Estar un día E irse a Bolivia Estar un día En Buenos Aires después Y irse a Córdoba Y estar 10 días O sea Fue todo el tiempo Un cachetazo Taz otro Y no te daba oportunidad De De realmente Disfrutar O O tomar conciencia De lo que estaba pasando Entonces ahora Que ha parado todo esto Como pasó con el video De Solo le pido adiós Ay sí Vimos Vimos realmente Wow O sea Patricia Sosa Se prendió Se prendió Chaqueño Bueno Vamos para acá León dijo sí O sea Eso demuestra Y como decía Franco También Que estamos Atravesando un lindo momento Y que los pares Nos acompañan Y nos aceptan Entonces eso Es muy lindo Antes le preguntaba A Paolo Sobre esto De ¿Qué es lo que se siente Más fuerte O lo que se veía Como más complejo? ¿El reconocimiento De él De la gente Y de este público Tan diverso Que hay En todo el país O el reconocimiento De los pares Porque son dos cosas Totalmente distintas Que uno Como músico Lo vive distinto También Aunque sean Las dos cosas Grandiosas Porque querés Que te vaya a ver La gente Pero también Te gusta Esa palmadita En la espalda De gente Que admirabas Claro Bueno Eso Se genera Mucho en Cosquín O sea Eso El reconocimiento De los pares Que vos puedas Conectar Con otros Artistas O de repente Pasar por el camarín De chaqueño Que te diga Vení tomarte un vino Entonces Eso Sucede en Cosquín Y en muy pocos Otros lugares También en la Salamanca Nos pasó En muy otros pocos lugares Es muy lindo Realmente Uno con la gente Lo disfruta De otra manera Pero quizás Con el par Se puede hacer Más socio O sea Te entienden más O sea Puedes hablar De otra cosa Obviamente Que es Es diferente Se disfruta De las dos maneras Porque obviamente Subirse a ese escenario Y que la gente Te aplaude De la manera Que te aplaude Te llena el alma Y muchas veces Nos hemos emocionado Con los aplausos Pero Sí Disfrutar De que un par Te incluya Como estuvimos Con Sergio Galleguillo La otra vez Te dijo Venite Venite para casa Vamos a hacer algo Y comiendo un asado Con él Eso también Es decir Bueno Estoy en el camino Que tengo que estar Claro Hablando ahí De las lágrimas A Paolo Me lo definieron Como el más sensible Franco Es como El más duro Por ahí Por lo que ponían ahí Como que Le cuesta más Demostrarlo Y vos ¿En dónde entras? En esa pintura Estoy en el medio En realidad Te voy a contar Sí Paolo es aquel Que sucede En el show Siempre lloras O sucede algo así Es que se emociona muchísimo Y es el que pasa Por el camarín Dice Te quiero mucho Y te da un abrazo ¿En serio? Sí, sí, sí Paolo es así Es muy, muy sensible Y Franco Franco no habla tanto No lo exterioriza Pero sabés Sabés que lo siente Y yo estoy en el medio De vez en cuando Me permito emocionarme Me permito emocionarme En el escenario Eso es lo lindo Quizás En el escenario Soy más sensible Y me abro más Porque estoy más dispuesto A entregarme Que quizás afuera O sea Por ahí Expreso más En el escenario Que en una simple charla Afuera Eso me sucede Lucía está poniendo Bruno Es el romántico Sí, puede ser Puede ser Sí, sí Soy el Me dicen El de la voz Más romántica Eso es verdad Por ahí Eso es verdad Igual No me gritan tanto Como le gritan a Franco Cuando pelas a voz grave Y no queda nada Se cierran todas las puertas ¿Y cómo fue ese momento? Que lo hablé antes Con Paolo Pero también me gusta Preguntar de usted Lo a vos Cuando subió Tu papá Cuando subió Pepe Bueno Compartir con él Nosotros Estamos un poco Acostumbrados A que Venga Pepe Porque lo veníamos haciendo Desde el principio Que empezamos a cantar Había un momento Donde lo invitábamos Pero hay momentos Como fue en Villa María Que todo lo que uno Se acostumbró No sirve de nada Porque Total Hasta nos volvimos A sorprender Cómo la gente Los quiere Los quiere O sea Nosotros no tomamos Esa dimensión Sí Siempre lo reciben Con mucho amor Pero eso de Villa María Fue Quizás nosotros Estábamos muy sensibles Y nos dio un piñón De último momento Que nos dejó en el suelo Pero Fue increíble Ver las 15.000 personas Parándose En Cosquín pasó algo similar También En el primer año Que cantamos Las 15.000 personas Como una ola Parándose una tras otra Y bueno Y recibir ese amor Nada A mí Para mí Fue algo muy lindo Porque el trío San Javier No tuvo una despedida Así como los chalchaleros Por ejemplo Que tuvieron Un montón de shows De despedidas Ellos no De repente Se terminó Y se terminó Creo que él no tuvo La oportunidad De despedirse De su público Entonces Todos esos momentos Donde él se reencuentra Con el público Más en Villa María Donde como bien dijo Paolo 15 veces habían ido al festival Algo Que está en los récords Porque no volvió a suceder Entonces Que la gente lo quiera así Para mí A mí me llena de orgullo Y lo veo a él disfrutar tanto Y nada Es increíble ¿Qué emoción es esto de Porque más allá de que Recogieron como todo su arte Y salen como A revalidarlo Por los escenarios Qué fuerte Y qué emoción es Darle a tu papá La oportunidad De que se pueda Reencontrar Y despedir De alguna forma De lo que es su público También Eso es algo único Te digo Las primeras veces Nos moríamos De la emoción Llorábamos mucho Después Lamentablemente Uno se acostumbra Porque si en el año Hiciste 100 shows En los cuales 200 hiciste lo mismo Ya no te va a producir Lo mismo Lamentablemente Eso es lo que pasa Con la cuarentena Que uno Pudo parar la pelota Y decir Guau Mirá esto que hice Mirá lo otro Qué bueno Y volver A emocionarse O volver A impresionarse Con las cosas Más simples Pero para nosotros Ha sido un lujo Que nos hemos dado Y que él se pueda Despedir de su gente Es más Ha venido a todas Las giras con nosotros La mayoría Y a cada uno de los lugares Él estuvo Entonces Recordar Y decir Uy ese escenario Yo me acuerdo Que estaba acá Impresionante Uy Qué ganas de haber estado En Villa María Podemos volver El tiempo atrás Si no se van a ir Fue algo increíble Fue algo increíble Y sí Seguramente Va a volver a suceder Así que bueno Ahí te vamos Te vamos a querer tener Con nosotros Aparte La noche era Jorge Rojas Destino San Javier Carlos Rivera O sea Nosotros nos han puesto También un lugar hermoso Muy lindo Hermoso Son dos artistas Increíbles Hermoso 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 ¿Cómo pensás El año Que está cursando Y que no sabemos Cuando va a arrancar Definitivamente Pero ¿Cómo lo proyectás? ¿Cómo lo proyectan? Con este disco Que están preparando Bueno El mejor escenario Sería Que más o menos En unos meses Ya podamos presentar El disco Que estamos preparando Que estamos adelantando Un montón de cosas Que creo que cuando Podamos salir Vamos a ir al estudio Y lo vamos a meter Todos de una Porque Ya la tenemos Súper aceitado Y las ganas Como que se suman Entonces Creo que Lo mejor sería Estar en un Octubre Noviembre Presentando el disco En Buenos Aires En un montón de provincias Sería lo mejor Pero bueno No quiero Tener falsas expectativas Como se dice Pero bueno Si no es así Será el año que viene Pero Este año El año que viene Seguramente los festivales Ahí vamos a Reencontrarnos Junto a la gente Que eso Yo calculo que sí No sé Vos sabés más que yo Por favor Esperemos que sí No Yo ya estoy como ¿Sabés qué? Como desahuciada Y no quiero ni pensar Voy como en el día a día Sí Totalmente Para no Sí Porque si no te come la cabeza Y claro Uno dice 15 días Cuando llega el 15 días Dice no 15 más Entonces no Decir cuando termine Termine Es lo mejor Recién Dulce Carola Preguntabas En el disco Va a haber invitados Sí En el último Que estuvo Nahuel O en el anterior Nahuel Marcela Y Rolo El Averizo Ah y Rolo Perfecto Ahora en este Sí Estamos Estamos tratando Ah y Soledad Estuvo en el anterior Entonces Y Soledad en el primero Ah ok En el Duende de Bandoñón Estamos tratando De llegar A algunos que otros Artistas Que ya hemos estado Hablando Sí Va a haber Va a haber Me molesta Cuando me dicen Algún que otro Artista Y no me tiran Un solo nombre La gente Quiere saber Pero bueno De eso se trata Que sepan Cuando está No Realmente No sabemos Porque hemos tirado Cuatro nombres De los cuales Puede ser que sí Puede ser que no No quiero Porque después No grabás Con el que dijiste Ah se pelearon Con ese ¿Qué pasó? O qué mala onda Que no grabó Esperá Pero ¿De qué palo? Porque Tienen como Soledad Rolo No sé Marte Claro bueno Esa es la onda Que queremos siempre dar Uno del palo pop Melódico Romántico Lo que sea Pero dentro del pop Y de folclore También tiene que haber Así que Va a haber uno Cada uno Seguramente Dos invitados Vamos a tener Ah maravilloso Están tirando nombres Ahí que yo no me animo A leer Porque no los quiero Mandar al frente Preguntan por Patricia Sosa Por Abel Por Los Techies Están invitados Al carnaval de Los Techies Todavía no hablé Con ellos Pero Pero más Más les vale Que nos inviten Estuvimos en En el festival En Catamarca Creo que En Andalgalá Creo que estuvimos con ellos Y sí Hablamos de que El año próximo Vamos Tenemos que ir Nos pusimos de locos Han invitado Un montón de artistas Nosotros no Y ahora En esta cuarentena Hemos tenido Muy contacto Cercano Con Seba Y con los chicos Bueno De hecho Lo invitamos Al video Sobre el pido a Dios Ellos nos han invitado También a cantar Una otra canción Con ellos Y bueno Ahí se van generando cosas Así que Podrían llegar a ser Algún invitado Ellos ¡Apa! Me encanta eso Los quiero mucho Sí, es genial Ahí piden Luciano Pereira Carlos Rivera Bueno Un montón de nombres Le están tirando Le están tirando ideas Me encanta Tienen tiempo ahora Para pensar Tienen que ser de Sony Chicos Tienen que ser de Sony Le tiré Le tiré el mundo abajo Ya con eso Porque decía Luciano Y Luciano Está en Universa Me encanta Luciano Pero claro Está en Universa Y Carlos Rivera Qué lindo Bueno Con Carlos Tenemos una gran amistad Más que viene Del lado Por Paolo Porque Paolo Vivió en México Ganó el mismo reality Que él ganó Así que con Carlos Cada vez que nos cruzamos De hecho él fue jurado En Viña La teníamos fácil Con Carlos Porque Si no nos gustaste Matamos Bueno y se cruzaron En Villa María Me acabas de decir Que estaba él El mismo día O no En Villa María Sí Pero no nos pudimos ver Nos escribimos Pero como nosotros Fuimos antes que él Fue el grupo Primero estuvo Jorge Después nosotros Y después él Entonces cuando nosotros Salimos al escenario Vamos a hacer conferencias Esto que el otro Y lo perdimos Ya él subió Y bueno Ya nosotros nos fuimos Así que nos cruzamos mal Pero bueno En Viña estuvimos Compartiendo bastante Fuimos al camarín Con él Estuvimos un montón De tiempo charlando Y es un divino Carlos Un corazón De oro tiene Con tanto Abanico musical Porque Con los invitados Lo que demuestran Un poco es eso De que Son amplios musicalmente Por más que sigan Como su línea ¿No? ¿En qué momento Decidieron Que lo que querían hacer Como músicos Era Destino San Javier Y un homenaje A lo que fue El trío San Javier Y no hacer Otra cosa Otro tipo de música Yo creo que se fue dando Por eso le pusimos Destino Porque es algo Que estaba escrito Más adelante Y por más que vos quieras Ir por otro lado Eso ya estaba para vos Nosotros Con Paolo Cantábamos Y hacíamos shows De música latina Cantábamos Sin bandera Digo Torres Toda esa onda En un montón de lugares Sí, sí Cantamos Como 15 años Este tipo de música En un montón de lugares Hoteles Bueno En restaurantes Fiestas Casamiento Todo Todo lo que había Cantábamos Y Mucho tiempo Cantábamos un hotel 10 años Que era de Mar de Plata Y se llenaba de turistas Mucha gente del interior Cuando nosotros decíamos Somos hijos De uno de los integrantes Del interior San Javier La gente Que estaba de repente Por ahí medio distraída Ahí era el momento Y decían Guau Entonces Era lo que mucho Le llamaba la atención A un montón Y ahí cantábamos La samba Montero Cuando cantábamos La samba Montero Era una ovación Entonces nosotros Sabíamos Que teníamos Que ir por ese lado Porque la gente Estaba ávida De seguir Escuchando esas canciones La samba A Montero La Oma Un montón de canciones Que pertenecían Pertenecen a nuestros padres Y no podían quedarse Huérfanas Por decirlo de alguna manera Y con Franco ¿Cuándo fue ese reencuentro? Y que se formasen Estaban ustedes dos Cantando pop Y baladas Y canciones Diversas Por fiestas Y demás Y Franco Claro Y de repente En alguna reunión familiar Siempre No contaba Paolo Sino que Lo poníamos a Franco también Cantábamos los tres Éramos los tres Y hacíamos lo que hacían Nuestros padres Jugando Obviamente Ahora de ahí A que se haga realidad Nosotros lo veíamos Imposible Porque aparte El trío San Javier Seguía cantando Ahora cuando falló El papá de Franco Nosotros dijimos Bueno Tenemos que Estas canciones Que sigan Vigentes Fue ahí que Bueno Él empezó De poquito A sumarse Yo creo que Fueron cinco años Lo que llevó El armado De todo el grupo Y de que Se vaya haciendo Como nosotros Queríamos las cosas Empezamos Mirá Nuestro segundo show Teníamos Doscientos Seguidores En Facebook Fue en Jesús María Antes de Abel Pintos Había Veinticinco mil personas Estaba por la TV pública Y dije Nuestro Facebook Es Destino San Javier A partir de ahí Terminamos el show Teníamos quince mil Guau A partir de ahí Comenzó Otra historia Otra historia Otra historia Qué maravilloso ¿Se imaginaban Algo así? ¿Cómo definirías Este momento De Destino San Javier? Yo creo que para nosotros Es soñado Lo imaginábamos Pero en esas cosas Que uno sueña Y dice Ay, cómo Qué lindo sería esto Qué bueno sería esto O sea, hacer un teatro ópera Para nosotros Y aparte Invitar De repente Invitamos a Lerne Y vino a cantar con nosotros Hemos crecido Con esas canciones Entonces Yo creo que es un momento Soñado Que uno Tiene que Por todo lo que trabajó Todo el tiempo Tiene que Por decirlo de alguna manera Ponerse la camiseta Y decirle, bueno Ahora es el momento De jugar yo Todo lo que quise Y soñé Entonces Creo que es un doble sacrificio Y un doble ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra De la boca Es una doble ¿Qué va? Decime vos Sacrificio Y placer al mismo tiempo No sé Claro, bueno Desafío Desafío Claro Ok Es un doble desafío Que uno pueda Mantener esto que soñó Porque una vez que uno llega Después si se desvanece No sirve de nada Entonces Ahora que uno Lo tiene Mantenerlo Sería para nosotros El próximo objetivo ¿Crees que es más difícil Llegar o sostener? Sostener ¿Sostener? Porque es lo que nos queda ¿No? Pero no Siempre hay objetivos Por cumplir No decimos que Ya estamos realizados Sino que obviamente Ha crecido un montón El grupo Pero obviamente No nos dormimos En los laureles Queremos seguir Queremos seguir creciendo Y realmente Somos jóvenes Tenemos un segundo disco Recién Tenemos para rato Y muchas cosas que aprender Y muchas cosas que conseguir ¿No? Las destineras Estuvieron escribiendo mucho No me quiero olvidar De mencionarlas Porque Se va a enojar después Y bueno Ahí estás viendo De Mendoza Ani que sigue escribiendo Tantos años de laburo Tanto talento Y personas tan hermosas Se merecen todo lo mejor Le está poniendo Ani Hola mi destino San Javier Sangre tucumana Como yo Los queremos Por favor no se vayan nunca Los amamos Un montón de María José puso ahí Que los aman Cuando en Buenos Aires Pregunta Mariana ¿Con quién estás haciendo La cuarentena Bruno? Pregunta Estela ¿Con quién estás haciendo La cuarentena? Rosario Los ama La rioja ¿Qué cosa? ¿Con quién estás haciendo La cuarentena? Preguntó ahí alguien No me acuerdo quién Con mi suegra Que yo le digo la mami Y con Y con mi pareja Ah muy bien Ahí está Le quiero mandar un beso A la gente de Reconquista Porque Reconquista Está cumpliendo hoy 148 años Pará Y escribe ¿Alguien puso Ahí fue donde Ahí fue donde Esos momentos únicos Donde nos volvés Te volvés a emocionar Nos emocionamos tanto De una manera increíble Cantando Con ese Es el himno de ellos Y lo hicieron nuestros padres A ver Cantá Cantá un pedacito Y ahí la gente de Reconquista Ponga a grabar este pedacito Así que les queda De saludo Por estos 148 años Dale, a ver 148 años de Reconquista Y esto que dice Como un copo de algodón Reconquista Va adornando mi canción Reconquista San Jerónimo del Rey En sus aguas reflejo Es amor adolescente Que está presente en mi corazón Ahí va Feliz cumpleaños Reconquista Qué linda Es un chamamé Que tan lindo Que la pinta tan linda La ciudad Que hasta nos daban ganas De incluirla En el próximo disco Pero yo creo que La vamos a grabar Fuera del disco Me encanta Me encanta el chamamés Y es tan lindo Bueno, pero la van a grabar Es una gran noticia Para la gente de Reconquista Y para todo el mundo, ¿no? La queremos grabar La queremos grabar Porque aparte Sucede eso Que ir dejando Siguiendo las huellas De nuestros padres Cada uno de los lugares Ellos le hacían Muchas canciones Como está el Festival De Jesús María Nosotros le hemos hecho Al Festival de Coronda Otra canción Entonces La Fiesta del Limón Tiene su canción Que es Corazón del Limón Que también la hemos grabado Entonces Ir estando presente En los lugares Donde ellos estaban Para nosotros Es una bendición Es hermoso Qué lindo Qué lindo Ay, me quedaría Charlando mil horas Con cada uno de ustedes Me quedó Paolo Sin hacerlo cantar Al principio Fui como Tiene ser respetuosa No lo hice cantar Así que la próxima Lo hago cantar Igual la próxima La próxima canta Paolo Verlos a los tres juntos Sí, sí Ojalá que sí Ojalá que sí Que pase rápido Todo esto Y podamos volver A la normalidad Y volver a Encontrarnos Que la música Está linda Ayuda tanto La música ¿Dónde van a grabar El disco? ¿Acá en Buenos Aires? Sí El disco Lo grabamos En Buenos Aires Estamos hablando Con el chino Asensio Productor Que fue el mismo Productor del segundo Ya estamos ahí Empezando a trabajar Algunas que otras cosas Para grabar en Buenos Aires Muchas cosas También se graban afuera En Miami Con algunos músicos de allá Eso lo hicimos también En el segundo disco Y seguramente Se va a repetir esa fórmula Porque ha dado Muy lindos resultados Así que Equipo que gana No se cambia Bueno Cuando estén grabando Acá en Buenos Aires Entonces prometo Ir a saludarlos Y agradecerles Por haberse tomado Este ratito Cada uno Desde su casa Donde está Para charlar conmigo Que me encantó Charlar con ustedes Muchas gracias Un placer Y bueno Gracias por Por mencionarlo Otra vez En síntesis Estaba Pasaron el video O sea Todo el mundo Me dijo Lo vi Lo vi Me encantó Así que Para nosotros Que ustedes Los medios de comunicación Nos acerquen a la gente Es fundamental Y es una pieza Una pieza más Que necesitamos Para todo esto Así que Muchísimas gracias Mando un beso gigante Y a toda tu gente Chau chau Gracias Gracias Nos vemos pronto Y nos vemos en cojines Ya está Cerrado Listo Perfecto Gracias 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 Muchas gracias Hermoso Ahí está Pasaron los tres Todo destino a San Javier Estuvo acá Ah estoy re contenta Siempre me quedo re contenta Después de tener estas charlas Bueno Gracias a todos ustedes Que están ahí Y que estuvieron escuchando Y que estuvieron compartiendo Con nosotros Este ratito Estuvo re lindo Sigan escuchando Destino a San Javier Síganlos en Spotify Y en YouTube Fíjense la fecha Se viene disco nuevo Y se vienen un montón de novedades Y nos vemos Con ellos En Cosquín Y quiero que vayan Al canal de los techies Así que Espero que también Nos veamos ahí Y nos vemos ahí Por la vida Que la música nos siga encontrando Chao Gracias Mua Gracias por ver el video